Y lo que me hace sentir muy, pero muy orgulloso de ser entorreano es cuando nosotros andamos por ahí en otros lugares, que hablen tan, pero también de la gente, que hablen también de sus lugares. Y el que no conoce entorreano, el entorreano es bondadoso, está dispuesto siempre, aunque no lo conozca, siempre está dispuesto a brindarse, a abrirse. Gracias.